¿Qué mató a esta bestia? Esos carroñeros nos han tenido a miedo Amor mío, este es el hombre que salvó nuestra gran... ¿Esta es tu esposa? No tiene buena cara Últimamente no se encuentra bien Pero mi amor hará que se recupere Debo irme Oh, está dando cabezadas Cato si me sonríe Hace tiempo, cinco clanes de la tribu de los Unbaru Abandonaron Teganje y se dirigieron al norte Tras convertirse en Kadra Solo unos cuantos ancianos conservaron el arte de la magia Y se lo transmitieron a sus descendientes más dotados Estos son los chamanes Kadra Los más peligrosos de su raza Dómenos del arte de la magia Y se muerda I tuve más de las personas que sufrimiento Esas son las cosas que se condenan Y se muerda ¡Moré! ¡Moré! Según mis estudios, un reputado clérigo Zacarum llamado Akan Percibió la corrupción que comenzaba a asolar el corazón de su pueblo Sabía que acabaría por destruir su querida iglesia y decidió actuar Tras mucho rezar, Akan vio con la idea de fundar una orden de cruzados Necesito más tiempo Slámen Cropos ¡Suscríbete! 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 ¡Súcríbete! ¡ professionals! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A mí, bestias! No dejéis... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espada de los Ancestros! ¡Espada de los Ancestros! ¡Espada de los Ancestros! ¡Espada de los Ancestros! Ciertos goblins ladinos han estado robando a nuestros mercaderes Si se les persigue, sencillamente abren portales y desaparecen con una risa molesta Los aldeanos creen que sirven a un señor demoníaco llamado Codicia Y que los portales llevan a sus dominios, una idea de lo más absurda No podréis conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi último intento por honrar a mi rey me atormentará siempre. En la cámara mortuoria se manifestó bajo la forma de un esqueleto demoníaco. Gorash y el resto de caballeros cayeron, pero yo seguí luchando. ¡Gracias! 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 ¡Mulcatos es mi día! No estoy listo. Los victores realizaban un extraño ritual cuando los vi hoy. Uno de ellos se encontraba en el centro en silencio, mientras el resto le clavaban estallos. No murió, de hecho sospecho que los implantes lo fortalecían. Pero la verdad es que desconoce la magia perversa que me ha hecho. Los frenéticos oscuros son considerados demóticos trámites. Pero aún así su fuerza supera con creces la de cualquier humano. He encontrado hechizos en la catedral, escritos de puño y letra del arzobispo Lázarus, que explican cómo invocarlos. Rezo para que no existan más copias y que este conocimiento se pierda para siempre. Voy a disfrutar por esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me falta furia Un gato, ¿sabes mi idea? Me falta un gato ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito más tiempo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.